Hola amigos, un saludo para todos. ¿De casualidad, esto que les acabo de mostrar, les ha sucedido en algún momento? ¿Han sido víctimas de comentarios agresivos como estos en las redes sociales? ¿Sí? ¿O cuando compartieron alguna publicación, han sido víctimas de este tipo de comentarios? ¿Cierto? ¿Les ha pasado? Bueno, es por esta razón que hoy quiero hablarles de un tema muy interesante. Actualmente, gracias a los avances de la tecnología, encontramos en internet muchas páginas web, plataformas, redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Telegram, Whatsapp, TikTok, etc. En ellas, podemos interactuar con otras personas, pero al hacerlo, es importante que tengamos en cuenta algunas normas de comportamiento en internet, que permiten generar un espacio de comunicación agradable. Estas normas reciben el nombre de netiquetas. ¿Habían escuchado hablar de las netiquetas? Hoy les voy a compartir algunas recomendaciones sobre este tema para que las tengan en cuenta. Gracias a la tecnología, podemos acceder a múltiples plataformas y aplicaciones como las redes sociales que existen en internet, que nos permiten comunicarnos con los demás. Las netiquetas son un conjunto de normas de cortesía que facilitarán la interacción de manera asertiva y respetuosa en estos espacios, así que harán que la convivencia en estos ambientes sea más agradable. Esas son las netiquetas. A continuación les contaré 6 tips básicos para que puedan empezar a hacer uso de ellas. Comencemos. Primero, es importante que tengan presente la siguiente norma de comportamiento. Si están hablando con alguien por internet, un amigo, un familiar, un compañero de estudio o de trabajo o con cualquier otra persona, no dejen de lado sus modales, observen, siempre saluden de manera cordial con un hola o un buenos días. Eso hace parte de las normas de cortesía. Veamos otro ejemplo. Antes de terminar una conversación, no olviden despedirse con un sencillo adiós o hasta luego. Recuerden agradecer o cuando necesiten algo, es importante pedir el favor, la persona muy seguramente les responderá que con gusto pueda ayudarles, así que no olviden agradecerle. Esas palabras hacen parte de las normas de cortesía. Segundo, siempre tengan presente que cuando vayan a redactar un mensaje puede que sea necesario usar signos de interrogación o de admiración, comas, comillas, entre otros. Estos reciben el nombre de signos de puntuación. Si están escribiendo una frase o un párrafo y quieren cerrar una idea, pueden utilizar un punto. Por otro lado, si desean expresar sorpresa, emoción o asombro, deben usar los signos de admiración. Existen múltiples signos de puntuación para la escritura de los textos. Si un texto escrito no lleva los signos de puntuación, es posible que la persona no logre interpretar correctamente el mensaje, así que utilizar los signos de puntuación al escribir un mensaje ayudará a que el lector pueda entender e interpretar de forma correcta lo que quieren expresar. Tercero, otro aspecto importante es la ortografía, recuerden tener presente las normas de ortografía al momento de escribir, como el uso de las tildes, veamos un ejemplo. Veamos este otro caso. Recomendamos no abreviar o cortar palabras, como se muestra en el siguiente ejemplo. O, si redactan la totalidad del mensaje con letra mayúscula, se entenderá como si estuvieran gritando y no será agradable de leer, como por ejemplo. Entonces, cuando escriban un mensaje, les recomendamos utilizar el corrector ortográfico que tiene el celular por defecto. Cuarto, cuando se encuentran en redes sociales con comentarios obscenos, pasados de nota, o sean críticas e insultos en su contra, puede que se sientan enojados y tentados a desquitarse con esas personas respondiendo de la misma manera, siendo groseros o insultando a la otra persona. Antes de dejarse llevar por el enojo, tómense un momento para respirar, para calmarse y piensen bien las cosas antes de actuar. Luego, con mucho respeto, escriban un texto o graben un video en lengua de señas con la respuesta, de manera cortés. Los emoticones correctos también pueden sumar a una respuesta amable y respetuosa. 5. Si están compartiendo momentos agradables con familiares, amigos, compañeros, etc. y toman fotos o graban algún video de la ocasión, no olviden que antes de publicarlo en sus redes sociales, deben preguntar a las personas que aparecen en las imágenes si autorizan su publicación. Si cuentan con el consentimiento, adelante, pueden compartir el momento en sus redes sociales. De lo contrario, por respeto a la privacidad, absténganse de publicarlo. 6. Sexto, por último, al hablar de estas normas de conducta, las netiquetas, tengamos en cuenta que cada red social Facebook Instagram Youtube Twitter TikTok Telegram y WhatsApp tienen sus propias reglas por ejemplo en Instagram está prohibido compartir contenido en donde aparezcan desnudos si lo hacen Instagram detectará el contenido lo eliminará y es posible que bloqueen su cuenta en Twitter no pueden escribir amenazas violentas contra una persona o un grupo de personas pues las cuentas también pueden ser bloqueadas esta es una de las netiquetas de Twitter así que se sugiere conocer y tener en cuenta las netiquetas de cada red social antes de usarlas quedó clara la explicación de lo que son las netiquetas excelente ahora los invitamos a escribir abajo en el chat de este video otras netiquetas o normas de comportamiento que conozcan de las redes sociales anímense queremos leerlos así que esperamos sus comentarios además no se queden con esta información pongan en práctica estas sugerencias y utilicen las netiquetas para interactuar con otras personas en redes sociales así contribuirán a una sana convivencia en los ambientes digitales adelante nos vemos en un próximo video y 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